Va a buscar la Moroso, allá va Encina, allá va Encina, la pelota es para Encina, me parece que Martínez está parado en el mismo lugar que estaba Borrego, ya nos vas a decir Roberto. La pelota es de Encina, va Encina, propone pie a pie con Morales, sigue, sigue, continuó el sapo, lo tiene Acuña, mete el centro, ahí está Moroso, gol, gol, sí, 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 de Olimpo, gol, gol. De Olimpo y fue una, fue dos, fue tres y bueno, en la última llegó a Moroso, ahora gana Olimpo 1 a 0. Muy buena jugada, excelente Encina, muy bien a Moroso, ahí va, amaga, no tira al centro, va para la zurda, perfecto, perfecto, todo el cabezazo, el pase del cabezazo, es un pase gol, mirá. Mejor jugador de la cancha Encina, genera esta jugada que puede definir el partido. Es el segundo de Amoroso con la camiseta de Olimpo, segundo consecutivo, porque había debutado en la red con el aurinegro, en la última fecha del torneo, frente a Banff.